Oye tu soldado, se parte de mi comunidad Wii Gamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción, a su vez abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo. Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero, pues muchachos el día de hoy 2 de septiembre muchos jugadores amanecieron con su cuenta suspendida, lo cual actualmente Garena está prohibiendo una gran cantidad de cuentas a nivel global y esto a lo mejor mucha gente no entiende el motivo. Y en esta ocasión te voy a explicar diversos detalles que tienes que tomar en cuenta, Garena ha prohibido una gran cantidad de cuentas que utilizan pues programas ilegales, programas externos y también a los jugadores que no ocupan estos programas ilegales, esos programas que pues puedes traspasar las paredes, puedes para no llamarlos papu, porque no quiero mencionar esta clase de jugadores, lo cual ustedes ya saben a que me refiero. Pero con esto no digo que tú estés utilizando eso, sino pues otro tipo de programa, a continuación estos detalles. Sabemos que en cada actualización se agregan nuevas máscaras, personajes, cambios gráficos al igual que en el mapa, y en todo caso todo esto puede hacer que el juego esté más pesado o tal vez incompatible con algunos dispositivos antiguos. Ahora para resolver este inconveniente, pues muchos jugadores buscan programas de terceros o tal vez versiones modificadas del juego, pues estos programas de terceros hacen que el juego sea más ligero, ya que puede hacer que el gráfico sea mejor compatible con el dispositivo que puedas tener. Y también las versiones modificadas de Free Fire, estoy hablando a Free Fire Lite, estas versiones eliminan elementos importantes del juego, como por ejemplo el pasto, reduce en gran medida de tamaño y el gráfico. Y en todo caso tienes que tener en cuenta lo siguiente, estos programas de terceros que modifican el juego o a las versiones alternativas están en contra de las normas del juego. Y en todo caso muchachos, Garena ha indicado que estaría baneando de forma permanente a los jugadores que utilicen hacks, programas ilegales externos. Y también este puede ser uno de estos casos por el cual tu cuenta ha sido suspendida, el motivo es que estás utilizando programas externos, lo cual no tienes que hacer eso papu. Y también si haces un reporte falso, lo cual muchachos al momento que ellos puedan revisar eso, identifican que no hay nada, no hay un tema de programa externo, pues muchachos tu cuenta está en observación. Y también muchachos, pues no se dejen influenciar por amistades que te dicen, pues descárgate esta aplicación, utiliza esta APK que te va a ir bien el juego más fluido, o diferentes canales que están promoviendo este tipo de aplicaciones. Lo cual muchachos, esto puede traerte muchas consecuencias y hasta perder tu cuenta, como en algunos casos ya está pasando en otras regiones. Y en todo caso muchachos, en un comentario fijado, les voy a dejar este link del nuevo soporte al jugador. Y recuerden muchachos, no tienen que utilizar programas externos o que puedan estar modificados, todo esto va en contra de las normas del juego. Dicho esto, espero que te haya gustado este video informativo, recuerda dejarme un like, un comentario positivo y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de Free Fire. Los estaremos viendo en un próximo video. Y dime tú en la caja de comentarios, que opinas al respecto de esta gran información. Chau chau.